En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al principio de este día, sálvanos hoy con tu poder, para que no caigamos en ningún pecado, sino que nuestros pensamientos, palabras y acciones se dirijan al cumplimiento de tu santa ley, por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, te alabo, te bendigo, te glorifico, te doy gracias. Te pido por tu amor, tu misericordia, tu bondad infinita, por todas las necesidades de todas aquellas personas que comparten conmigo esta oración en este momento. Muy especialmente, Señor, en este tiempo, te pido por la salud de nuestros enfermos. Tú sabes la gran necesidad que hay. Tú sabes, Señor, que estamos en una situación compleja en ese sentido. Y te pido, Señor, que nos ayudes. Y que este sea ya el final de toda esta historia tan dura con este virus que nos ha hecho tantísimo daño a toda la humanidad desde hace ya prácticamente dos años. Señor, ayúdanos. Ten piedad y misericordia de todos nosotros. Fortalécenos espiritualmente. Danos salud y danos vida. Danos ganas. Protégenos y líbranos de todo mal y peligro. Señor, tú nos has dado la inteligencia humana con la cual la ciencia es capaz de hacer cosas importantes ante esta situación. Vienen de tu mano. Vienen de tu luz. Ilumina, Señor, a todos nuestros científicos, a nuestros médicos y a todas las personas que tienen que ver con las soluciones a este problema. Señor Jesús, estamos ya en el martes. Vamos entrando en la semana. Te pido, Señor, por todos los niños que están preparándose ya para volver de una manera presencial total a los colegios. Te pido, Señor, por todos los que ya se van a reincorporar a sus labores. Te pido, Señor, por la prosperidad de todos. Para que la situación económica de todos mejore. Especialmente, Señor, por todos los que tenemos deudas para que las podamos pagar y podamos salir adelante y podamos pensar en tener un futuro de esperanza y de alegría. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor a todos los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Un feliz día lleno de muchas bendiciones para todos.